Si ya no sientes nada, hablemos ahora mismo Estamos cayendo al abismo A punto de explotar, mi cabeza encierra Las visiones del ayer hija de perra Tragando bocados de tierra Por abrir de más la boca Toca este corazón Pero cierra por favor la puerta Que por allá andan rondando moscas muertas Voy a colgar su piel en el armario Le estoy notando necesario Para cuando le acarice yo a esa piba Sienta el ardor en carne viva Me escuchan pero prefieren ignorarme Estoy rodeado de esta puta hipocresía Pero tendré que acostumbrarme A la cara de idiotas que ponen al oír mis poesías Poesías Como esas de piel verde y sangre fría Raspan el alma Mañanas grises por la decepción que causan Mis palabras todas llenas de miseria Paso por dar mensaje al mundo cabrón Estoy escupiéndola y curándome esta histeria Verdades duelen pero las mentiras matan Y tú ya me has matado no sé cuántas veces No sé quién mierda te crees que eres Lo que sí sé es que soy más de lo que te mereces Y recé quien le rece No podré parar rapeando Lo que en mis pensamientos cuece Ni quebrando algún espejo viejo Ni el gato negro en mi camino en pleno martes 13 Si tenía algo que decir con verse Pero cuando yo esté hablando hijo de puta cállese ¿Entiendes? No me venga renegando cabrón Mañanas grises por la decepción que causan Mis palabras todas llenas de miseria Paso por dar mensaje al mundo cabrón Estoy escupiéndola y curándome esta histeria Verdades duelen pero las mentiras matan Y tú ya me has matado no sé cuántas veces No sé quién mierda te crees que eres Lo que sí sé es que soy más de lo que te mereces Lo que sí sé es que soy más de lo que te mereces Lo que sí sé es que soy más de lo que te mereces No, 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 no Nada todo bien, mijo De verdad no es pa' niñatos ni más o menos pa' mover Váyase que me haces, madre ¡Vamos! ¡Vamos!